Marimar no tiene que ver Pero háganla más para atrás para que se vea Lo vas a ver Marimar Y Fernanda también Tú también lo vas a ver Lo vas a ver Lo vas a ver Sí lo vas a ver Fernanda Fernanda también Fernanda A ver A ver Hazte para atrás wey Ay mi camisa A ver A ver A ver No sé wey Ay no no sé la grabaron No Ahí No en serio marcar Abre 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 los ojos A ver A ver Ay lo tienen que ver A ver A ver Si se vomita Ya que pedo A ver A ver Fleco Pero veanlo Ya veanlo A mí ve tu tata Fernanda Fernanda por favor Fernanda velo Fernanda Marimar abren los ojos Marimar 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 ¡Veỏ ¿Ves? Que horror Gil Qué horror perde a ee a la vez a a a a ¡Mamá! ¡Velo Marimar! ¡Marimar! ¡Mamáááá! ¡Velo! Ve ahora se están vomitando. ¡Ahhhh! ¡Ay no me quedan a ver! Imagínate ver estos pasajes con valor wey. Este video es con valor wey. ¿Ya me puedes soltar por favor? No, así te vas a quedar. ¿Sabes que siempre no lo voy a ver? ¡Gracias!